Ya estamos un poco cansados, ¿no?, de ser políticamente correctos. No pueden organizar ni siquiera un velorio. Obviamente, ni el velorio de Diego Armando Maradona pudieron armar. ¿O acaso nos olvidamos? Yo me acuerdo que el presidente en su momento tuvo que salir con un megáfono a pedir orden en el medio de la multitud. ¡Vamos! ¡Que vuelvan a ordenarse! ¡Que vuelvan a entrar los pueblos! ¡Que vuelvan a entrar! 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 Tampoco pueden organizar un partido de fútbol. Por eso reprimieron de manera indiscriminada. Hace días. O quizás se nos pasó, o se te olvidó, a mí no, que hace pocos días un hincha de gimnasia esgrima de La Plata terminó muerto en medio de los gases lacrimógenos. A mí no se me olvidó. Espero que a vos tampoco. Son los maestros del terror. No pueden llevar adelante una campaña de vacunación contra el COVID. Dijeron que era la campaña más importante de la historia. Claro, si nunca hubo una epidemia así. Empoderaron a los vacunados VIP. Se robaron las vacunas. No compraron las vacunas imprescindibles. Y encima se nos rieron en la cara. Traigan la Pfizer. Quiero la Pfizer. Dame la Pfizer. Poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto a mí. ¿Quién hizo el himno nacional? Don Vicente López y Pfizer. En Madrid, ¿quién ganó la final? El glorioso River Pfizer. Traigan la Pfizer. Traigan la Pfizer. Traigan la Pfizer. Además de malo, ¿no? Qué... Qué cosa, ¿no? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque ahora nos acabamos de enterar que ni siquiera pueden contar los habitantes que tiene la República Argentina en un censo. Que se perdieron datos provisorios que debían ser publicados en agosto. Ahí tenés. Se perdieron millones de datos provisorios del censo. Y guarda porque en cualquier momento va a aparecer el dato verdadero de la cantidad de habitantes que inflaron en la matanza para cobrar más guita, ¿eh? Guarda. Guarda. En fin. Parecen los protagonistas de una obra maestra del terror. Pero eso sí, a la hora de entrar en la personal, la propia, la que se maneja con esta, la que tiene que ver con el poder, nos dan clases magistrales de política, de candidaturas, de estrategias partidarias. Hay un nuevo prócer en la República Argentina. No sé si lo conocen. Ahí, por favor, los técnicos, el pregunto, si lo conocen, me dicen, ¿eh? Se llama Carlos Máximo Churchill Kirchner. ¿Lo conocés? Carlos Máximo Churchill Kirchner. El tipo habla de cualquier cosa. Hablemos sin saber, se le podría poner. Habla, por supuesto, sobre su madre, sobre Cristina. Mirá. Debería reelegir el presidente. Digo que para un oficialismo que su presidente vaya a paso con otros competidores, es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé. No sé. Hace mucho que no... ¿Que no hablas con Alberto? Hace mucho que no tengo idea en qué andan, así que... Ajá. Pero nosotros queremos, a ver... Estas ideas que vos contabas recién de Macri y Bullrich, dejan muy en claro que es lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que queremos que le vaya bien a nuestro país, que es no votarlos. ¿Está? Bueno. Buscaremos la mejor opción en paso, en generales, y si hay segunda vuelta, segunda vuelta. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. ¿No tiene? Bueno, Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Ajá. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no... ¿Sabe todo? Se parece. Alberto, Cristina, ¿quién le ganó? ¿Quién le inventó a este pibe? Ya habló sobre Cristina, ¿no? ¿Habló sobre Alberto también? ¿O está? ¿Sí? Dice, y habla sobre el presidente. A ver, habla sobre... Y se hace guiños con el otro. Más mita, ¿cómo está la Argentina? Sobre Alberto, Carlos Máximo, Churchill, de gol, Kirchner. El desgaste es muy grande en una presidencia. Y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho incluso el esfuerzo de ceder, ¿no? Como dicen ahora, ceder, cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019, seguramente hubiera ganado. Pero bueno, también ese ataque formidable sobre su figura, de los medios de comunicación, de propios integrantes finalmente del Frente de Todos, sobre su figura, la llevó a tomar una decisión que ella lo sabe, lo he dicho públicamente, a mi entender, siempre fue equivocada. Pero bueno, en términos reales se ganó, que era lo que había que hacer. Ahora, en términos políticos, creo que naturalmente debería haber, por capacidad, obviamente, lo está diciendo el hijo, todavía, bueno, ¿qué querés que diga? Pero la verdad que cuando uno mira y ve, le lleva unos cuantos cuerpos de distancia, unos cuantos cuerpos de distancia. No, y el hijo, y el hijo también dice que se equivocó la madre y todo. Es una especie de superestrategia internacional intergaláctico. Máximo Kirchner. Y el señor Navarro. Máximo, con todo respeto, ¿podrías venir a hacer una entrevista profesional periodística acá? Pregunta-respuesta. Mamita, qué cómodo, ¿eh? Con custodia, qué fácil que ser Máximo Kirchner, ¿no? No resiste una pregunta. La única pregunta que le hicieron, una vez, súper amigable, Berkovich, de dónde sacaba la plata, porque tenía tanta propiedad, empezó, va, 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 va. Pero habló también sobre Axel Kicillof y sobre Guado de Pedro. Desde la estratosfera siempre, ¿eh? No se bajó nunca, mirá. Es muy capaz. Guado es muy capaz. Se trabaja muy bien con él, aparte. Es un buen militante, un buen compañero, un buen criterio, laburante, camina, anda. Sí, sería, tiene una edad interesantísima. Tener 45, 50 años para ser presidente es una buena edad. Axel en provincia. Axel, supongo, en provincia, sí. Guado, sí, sí, es muy capaz, pero hay gobernadores muy capaces también dentro del peronismo. ¿Quién es? Lo sabe, lo sabe. No, pero decís uno y después, viste, dicen, no, dijo tal, y después lo van a ir a... No, no, no quiero. Pero, a ver, el peronismo tiene buenos dirigentes y buenas dirigentes. Muy capaces. Entonces, obviamente, no cuentan con todo el respaldo mediático de la reta. ¿Vos creés que el candidato va a ser la reta? Sí, seguro, sí, sí. Ah, ¿contás con eso? Ellos creo que se van a pelear ahí, pero creo que el que tiene posibilidades electorales reales es la reta. ¿Qué opinas sobre la reta? Se pone encima de todo, se pone... Perdón, Máximo, andá, sentate a tu banca porque están discutiendo el presupuesto nacional. Perdón, Florencia, buenas noches. No está Máximo Kirchner en la banca, ¿no? No, Luis, sin embargo, sí hay definiciones con respecto al presupuesto, que si querés, te las adelanto, ¿o no? ¿Me adelantas qué? Las definiciones. Espera, esperame un segundito. Avancemos, por favor, avancemos con los maestros del terror. Avancemos más, por favor, con los maestros del terror. Recién, viste, se acaba de dar el gusto de hablar de Horacio Rodríguez Larreta, sin ningún problema. ¿Sabés lo que pasa con este pibe, con este pibe grande ya que es grande? Vive en un planeta que ni siquiera existe en el sistema solar. Todos viven. Debe ser por eso que Aníbal Fernández, otro, el hombre que sufrió la peor derrota, el peronismo en la provincia, Aníbal Fernández, gracias al dedo de Cristina, porque no es que se equivocó con Alberto, con Vudú, con Aníbal, con Alberto también. Aníbal Fernández, se da el lujo de postular, escuchá bien, eh, Alberto Fernández para la reelección. No es un invento mío, míralo. Si hay que competir, hay que competir, nadie hay que temerle. El presidente fue el primero que lo dijo, che, que todo el mundo que tenga vocación y se sienta con vocación de participar, quiere participar, hágalo, está la paso abierta y él se somete a ser uno de los candidatos de los que van a competir. O sea, Aníbal, vos seguís apoyando a Alberto para la reelección. Absolutamente. Nunca jugué en contra de un presidente peronista. ¿Y vos creés que él quiere? Sí, claro. Sí, claro, qué duda cabe. ¿Y vos creés que él le da para ser reelecto? No, no sé decirte eso. Supongo que sí, pero yo no sé decirte. Cada uno tiene una máxima peronista. Nunca jugué en contra de un presidente peronista. Es joda, esto es joda. Debe ser por eso, ¿no? Porque no tienen ni idea de dónde están parados. Nadie, que también Kicillof, postula a Cristina como presidente, pero yo te pido que le prestes atención, porque Kicillof dice que el mundo está gritando que Cristina tiene que ser la presidenta, que se siente en el aire. Mirá. A mí Cristina me parece que es quien conduce el movimiento político más importante del país y que tiene todas las condiciones para ser presidenta. Por supuesto que si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría, pero obviamente la decisión de la candidatura, por ese doble carácter, por ser ella y por ser también quien conduce, va a estar ahí en sus manos también. Y uno además, uno, no tiene derecho, eso creo que expresaba también Maxi, no tiene derecho a pedirle, pero también te voy a decir que finalmente el que decide es el pueblo. El otro día en la Plaza de Mayo, Cristina Presidenta canta. Aparecen las paredes. O sea que hay un deseo de sectores muy grandes, que tal vez no tienen la responsabilidad política de ser quien está ahí sentado en la mesa y que entonces aparece como una decisión sectorial, pero uno ve que hay un empuje, una voz que empieza a decir Cristina 2023. Cristina en las paredes y la gente gritando Cristina Presidente, tres o cuatro que estaban ahí. Déjame que respire un poco, voy y vuelvo. ¡Ay, Dios! No hay gente que les ponga límite y les diga, che, esto es Argentina, no estamos en Finlandia, en Dinamarca, en Suiza o en Canadá, es Argentina. Ustedes están destrozando no solo la economía, sino el país entero, con una inflación viajando al 100% anual. Ahora lo vamos a hablar con Damián Dipache. Con el presupuesto real, no el presupuesto que están vendiendo en el Congreso. Que nos va a dejar secuelas durante años, esa inflación. Con un dólar turista 320 mangos, ¿no? Ahora, Damián, 321. El dólar libre a 292. 293. Un índice de pobreza de casi el 40%, equivalente a 17 millones de personas. Imaginátelas, 17 millones de personas. Un índice de indigencia del 11%, equivalente a 5 millones de argentinos. Imagínatelo, nos van a dejar la peor herencia de varias generaciones, y por varias generaciones, con hambre, con desnutrición y educación insuficiente. ¿La mesa del hambre? ¿Dónde está? Porque ahora tuitean, ¿no? Los integrantes de la mesa del hambre. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron por el hambre? Sin embargo, para la de ellos, para la que tienen que discutir, para la interna, son tan pícaros, tan bananas, que ahí sí ponen todo, le ponen toda la energía. Ponen toda la energía, por ejemplo, para que la bomba no les explote en la cara. Entonces, fíjate, fíjate cómo se mueven los chicos grandes de la Campura y Cristina. Llaman al tipo que más odian, porque lo odian, Sergio Massa. Y no se les mueve un músculo. No tengamos miedo. Transmitamos a cada argentino que por ahí nos dice, están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la Campura, que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Sí, como ahora Massa, pero ahora Massa lo llamaron. Digo para que no te pierdas, ¿viste? Porque esto es un bolonqui. ¿Para qué lo llaman? Ahí lo hablamos con Pablo recién en la reunión de producción larga que tuvimos antes de que estuviera en el programa del EUCO. Lo llaman para hacer el trabajo sucio a Massa. El ajustazo. ¿No? Un ajustazo mucho peor al que quiso y no pudo hacer Guzmán. Lo llaman para hacer, él lo dijo, mitad en broma, mitad en serio. ¿Viste lo que dice Freud sobre los chistes? El plomero del Titanic. Y en broma, a mis amigos, cuando por ahí tengo un ratito de distensión y puedo compartir un asado, les digo que tengo más líos que el plomero del Titanic. Mirá qué flor de ajuste que propone el plomero del Titanic, digo Massa, en el presupuesto nacional y popular que acaba de presentar. Me corrigen, por favor, ¿eh? Pablo, Florencia, Damián. Reducción del 11.7% de las partidas destinadas a la niñez y a la adolescencia. Con eso, ya tachame la doble. Ajuste de más del 14% en desarrollo social. Deben incluir los planes sociales. Reducción para las partidas de educación del 5% para este año y del 15.5% para el año que viene. Educación. ¡Guau! Gobierno científico. De ese recorte, casi, de parte de ese recorte, casi la totalidad va para recortar el plan Conectar Igualdad. Mirá dónde está la tecnología. Más del 5% de ajuste va a ir a ciencia y tecnología. Más del 19% de ajuste va a ir a salud. Más del 10% de recorte será en seguridad. Casi el 9% de recorte en trabajo. Casi el 8% de recortes en obras públicas. Y escuchá bien, aumento del 102% para el pago de intereses de la deuda contraída con el Fondo Monetario. A las empresas deficitarias, a las cajas de la política, no las toca. Las empresas del Estado, que en la Argentina generan un déficit de más de 6.000 millones de dólares, 0,7% del PBI, no las tocan. Y encima te quieren vender el ajuste de masa. Acá lo vas a ver de nuevo a Churchill, de gol, Carlos Máximo Kirchner. El ajuste de masa, el mismo que quería ser, o mayor que quería ser Humán, como una decisión virtuosa. Escuchá lo que dice. Después de cada firma y de cada acuerdo que la Argentina llegó adelante, es que la situación empeora. Por el contrario de mejorar, de agregar previsibilidad, de agregar estabilidad, de establecer un marco, digamos, de desarrollo previsible, todo empeora. Entonces, en la situación que hoy tiene nuestro país, la capacidad de movimiento es menor. Es menor. ¿Debo entender que me estás diciendo que masa hace lo que puede con la situación que encontró? Está administrando consecuencias. ¿Eh? Está administrando consecuencias. Ajá. Se administran consecuencias. Esta es la realidad. Hace, obviamente, tiene un conocimiento enormemente superior al de Martín Guzmán sobre el Estado argentino. Largamente superior. Largamente. Lo conoce, ha sido intendente, ha sido jefe de gabinete de Cristina. Se prepara, obviamente, muchas veces tenemos miradas diferentes sobre... ...sobre un tema económico. Porque es natural, aparte. Porque eso es el frente de todos, también. Se maneja entre ellos. ¿Quién es Máximo Kirchner? Para decir que tiene más conocimiento. Si no saben, no administró ni un kiosco. De economía, de administración. ¿Qué administraste, Máximo Kirchner? Yo confío... Había una novela, ¿no? Que decía, confieso que he vivido equivocado. Hablando del recorte. Yo pensé que Varadel, el macho alfa de la educación, que le hizo 62 paros al gobierno de Vidal. 62. Después semejante ajuste. Iba a incendiar el país. ¿Dónde está Varadel? ¿Está por ahí Varadel? ¿Está rompiendo algo o no? Me dicen que no. No está Varadel, ¿no? No. Y ahora, ahora parece que Roby, ahora no es Varadel, es Roby, solo le va a pedir por mesa de entrada una audiencia al ministro y otra a los diputados que están discutiendo el presupuesto. No sea cosa que Cristina les haga chachás en la colita. Mirá, escuchá. Viste que en el proyecto de presupuesto 2023, teniendo en cuenta lo que va a ser la inflación del año que viene, hay un recorte, en términos reales, de alrededor del 15% para lo que es educación a nivel nacional para el año que viene, digo, la inversión nacional, ¿no? No, no estamos dispuestos a aceptarlo. Ya hemos hablado, hemos hablado con diputados, estamos en conversaciones y el día de mañana tenemos una reunión con el ministro de Economía, lo hemos hablado con el ministro de Educación. El presupuesto de Educación no tiene que tener los recortes, es más, tiene que estar, tiene que aumentar el presupuesto de Educación. Bien. ¿Con quién lo hablaron? ¿Con Sergio Massa, me decís? Vamos a tener una reunión mañana. Así que van a hablar solamente, no van a romper nada, maestro del terror. Yo, mirá, ya no te puedo definir cuál es la característica más negativa, la predominante en este gobierno, insoportable este gobierno. Si la de la mentira, la incapacidad o las dos a la vez. Porque yo me acuerdo, nos prometieron volver al asado, yo no me olvido, mirá. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, ¿sale asado? La verdad, que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? ¿Para qué laburamos si no se podría preguntar? ¿Sale asado, muchachos, este fin de semana? No. Ahora tenemos el récord de menor consumo de carne per cápita, con el 47.8% de kilos por año. Y además nos vendieron que iban a terminar con el gobierno más endeudador de la historia, el endeudador serial de Aperomacri. Yo me acuerdo de este spot, no me olvido, ¿eh? Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos, lo más rápido posible. ¿Está bien? Ajá. Bueno. Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo, pero más rápido. Así creció nuestra deuda desde que él es presidente. Imaginate en cuatro años más. Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Voy a sentarme a renegociar con firmeza como lo hicimos en 2003. Porque para pagar, primero tenemos que crecer. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Este se tendría que poner el mismo el presidente, ¿no? Bueno, vinieron con ese spot y terminamos con el gobierno que más endeudó a la Argentina desde 1983 hasta ahora, con 65 mil millones de dólares. Mostrame el cuadro rápidamente de referencia. Mirá. Mirá quién endeudó más. Néstor. Cristina más que Néstor. Macri más que Cristina. Y Alberto más que Macri. Ahí lo tenés. El panorama no puede ser peor. Dicen que el frente de todos se está a punto de romper. Pero el problema no sería ese, que se rompan ellos. El problema serían las esquirlas que podrían atravesarnos a los argentinos en el medio de la explosión. Dicen que tampoco habría que sumestibar a Alberto, que todavía tiene la lapicera y que la puede usar. Atenti, por ejemplo. Puede cortar de la noche a la mañana los anabólicos de la provincia, donde Cristina y Máximo preparan la caja para ejercer la resistencia. Podría cortarle a Kicillof de un día para el otro, como hicieron con Scioli, las transferencias discrecionales por afuera de la coparticipación, que desde enero hasta ahora acumularían más de 1.500 millones de dólares, un 80% más de lo que ya revolearon en 2021. Año electoral. Y mirá vos qué casualidad. Es la misma cantidad de dinero que dice Carlos Heller que el Estado recaudaría si le cobrara a los funcionarios judiciales y a los magistrados impuestos a las ganancias. Por estos días alguien recordó que el ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Chiquito Arnon, estuvo a punto de escribir hace tiempo una biografía de Néstor Kiener titulada, es textual esto, la venganza del boludo. Era la historia de cómo un hombre que fue víctima de bullying, por parte de sus compañeros, de la escuela, del básquet, de la vida, terminó como presidente de la nación, vengándose uno por uno de todos los que creían que lo habían humillado. Hablando de humillación, ¿está en condiciones Alberto Fernández de responder uno por uno a los mil y un ataques y humillaciones que le propionó Cristina y otros? La última fuga masiva de dirigentes, no solo lo dejan más debilitado y solo todavía en un contexto político y económico que tiende a empeorar, porque se fueron rápidamente, a ver, Claudio Moroni, Juan Zabaleta, Elizabeth Gomez Alcorta, Jorge Ferraresi, Juan Manzur, y en las últimas horas renunció el subsecretario de Comunicación del Gobierno, Marcelo Martín. Pero Alberto ya lo había prometido, nunca más me voy a pelear con Cristina, mirá. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina, nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a ser la Argentina que todos ustedes merecen. No se hablan, la última vez que se hablaron fue el día del atentado. En los últimos días, Alberto puso a quien quiso sin consultar. Entonces dicen que está generando cierta autonomía. Pero también es cierto que a través del presupuesto, Massa trata de incorporar a los intereses de algunos grupos de poder y le muestra a Cristina que no está dispuesto a sacar los pies del plato. La pregunta es, ¿se viene la fórmula Massa presidente, Cristina vice de nuevo? O Cristina lo, perdón por el verbo, él lo usó ella, o Cristina lo invocará antes o después de que termine la faena. Al que hay que pegarle esa Massa, ese sí. Habla, habla, habla bien de, de Macri por TN y mal de Macri por C5N. Sí, sí. Es terrible. Un doble discurso. No, no, no. Acá a la que hay que ser cuidadoso a la gorda hija de puta. A esta y a Massa, ¿no?